Solo lo imposible cabe en la mente de los incapaces Salva tus fuerzas, nunca es tarde para decir Paz, amor y libertad Me pongo cómodo, librete en mano, tranquilo, paciente Observo sin premura las historias de este mundo irreverente En estas calles donde la ficción fue superada por la propia realidad Allí me encuentro, sentado, en medio de 20 millones de seres humanos Gran parte de ellos buscan cosas que no me interesan Religiones que profesan, sus miradas no me pesan No hay humo desde que deje el cigarro, solo libros tirados El orden es la causa de mi caos, alcohol de vez en vez para llamar a la ignoranza Quipo apesa mi vida, como Cervantes, Alquijote y Sancho Panza Luchando a tres caídas, derroto a la ignorancia De forma momentánea, minúscula, casi ridícula Pues ella contraataca de manera súbita como fuerza centrífuga Penetra en los cerebros de las masas No respeta costumbres, preferencias, diferencias entre razas Violencia cultural a transmisión televisiva Directa para mentes sedentarias con visión poco creativa Así es la vida, justo como Arturo Ripstein dijo Trágica, injusta, ofusca pero a mí me gusta Motivo por el cual yo siempre lucho No sé si colaboro poco o mucho No quiero fabricar fanáticos Prefiero promover la reflexión Te cambio un poco de ego por un poco de razón En este urbe de balas que transitan como parte del entorno natural En donde niños crecen inhalando plomo y nos parece de lo más normal Paz, amor, libertad, poesía Historias de mi vida que te narro de acondía Paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad, poesía Historias de mi vida que te narro de acondía Paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad, paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad, poesía Historias de mi vida que te narro de acondía Paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad De la alaceta analizando temas como lo hace Carlos Fuentes Palabras elocuentes Un puerto en este mundo de invidentes Alimentándome de ideas Andando en busca del progreso mismo Y no es que esté a favor del chauvinismo Prefiero gente libre que a pistolas o balas de alto calibre Risible, increíble Jóvenes apáticos que son indiferentes a los cambios en el mundo Infantes mueren de hambre en un segundo Necesitamos más que niños que dicen Representar hip hop en el distrito federal Individuos que se comprometan con la realidad social Más allá de modas, más allá de nada Más gritar manos arriba Derriba paradigmas Escribe rimas dignas Visita bibliotecas Fomenta en tu comunidad la paz no la violencia Permite que el amor sea parte de tu propia esencia Lucha por libertad De credo, de raza Empieza por tu propia casa Y así comprenderás por lo que el mundo pasa Paz, amor, libertad, poesía Historias de mi vida que te narro de acondía Paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad Paz, amor, libertad, poesía Historias de mi vida que te narro de acondía Paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad Paz, amor, libertad, poesía Historias de mi vida que te narro de acondía Paz, amor, libertad, poesía Paz, amor, libertad Paz, amor, libertad Paz, amor, libertad Paz, amor, libertad ¡Gracias!